Lo que está pasando. Palabras de su majestad el rey en la entrega de los premios internacionales rey de España de periodismo 2024. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Por ello, ante los desafíos, ante tantos desafíos, es preciso que la sociedad civil y las instituciones democráticas de todo el mundo defiendan la libertad de información. Como derecho cívico ciudadano y como obligación para los poderes públicos. Fundada sobre noticias veraces y contrastadas y que es esencial para que las nuevas generaciones puedan vivir en sociedades plurales, tolerantes, formadas, informadas y democráticas. Sabemos que sin información veraz y completa, la calidad democrática se ve comprometida. Ante esta situación, se necesita un periodismo de excelencia consagrado a los más altos estándares profesionales y éticos. Y se necesita para hacer frente a las especulaciones, a la desinformación, también al contenido confuso, inexacto o engañoso que pueda llegar a generarse, especialmente por herramientas, como decía antes, tecnológicas, como puede ser la inteligencia artificial. Pues ahí tenemos las palabras de su majestad del rey y vamos a seguir leyéndole noticias. Porque el rey Felipe advierte sobre la desinformación y llama a defender la libertad de prensa. Vamos a conectar con don Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Don Fernando, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando? Esas palabras de su majestad, el rey, que coinciden totalmente con lo que está más o menos diciendo Pedro Sánchez, que hay que luchar contra la desinformación y también quiero que me hable de qué va a pasar con la amnistía, que hay serias presiones desde Moncloa a su majestad y desde la propia Zarzuela, ¿no? Cuéntenos. Don Fernando. Bueno, yo, como sabes, ya llego. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí, le oigo, le oigo. Don Jesús Ángel. ¿Me oyes? Yo sí le oigo. Vale, vale, estupendo, don Jesús Ángel. Es que, vale, pues entonces nos oímos perfectamente. Decía que hay una evidencia y es que hay una sintonía. O sea, yo creo, por ejemplo, que ese discurso igual ahora mismo Moncloa está muy susceptible sobre lo que pueda decir el rey y a lo mejor esos discursos hasta se los escriben en Moncloa, porque verdaderamente yo diría que es que es casi escrito, podría decirlo hasta Pedro Sánchez, ¿no? Luego, es verdad que el rey habló de, bueno, de defensa, de la libertad de expresión y todo, pero eso es una contradicción. Si tú defiendes verdaderamente la libertad de expresión, como muy bien ha dicho usted, la libertad de expresión ya viene determinada por un código civil, por si hay alguna demanda, o por un código penal, y por la acción de los jueces, y cualquier ciudadano o cualquiera que se pueda sentir perjudicado tiene esa vía y esa posibilidad. Por otra parte, hay otra cuestión y es que, bueno, todos los periodistas que de alguna forma en democracia o ya en democracia tuvimos la posibilidad de hacer la carrera, teníamos muy claro que una de las cuestiones que iban a diferenciar la censura de lo que era el comportamiento en una democracia es que precisamente serían las leyes y los jueces las que marcarían, que no habría otros órganos por encima, ni gentes desde el poder, en este caso ha sido la sanfatura del Estado, pero Sánchez lo ha repetido muchas veces, ni gentes desde el poder diciendo lo que es información, lo que es desinformación, lo que es verdad y lo que no es verdad. Es decir, ¿quién va a decir qué es una desinformación? ¿Lo va a decir Ana Pastor? ¿Lo va a decir Ángels Barceló? ¿O lo va a decir Ayuso? ¿O Rocío Monasterio? Quiero decir, ¿y si hay alguien que se erige en verificador de la verdad? La cuestión es, ¿vale? Y entonces, ¿quién verifica o quién controla el verificador? Nos metemos en una rueda peligrosísima. Yo creo que todo lo que sea hablar de que el cauce sea el cauce de las leyes y de los jueces se llama censura. Esto es algo que está ahí. Y luego hay una cuestión muy clara. O sea, que este tipo de, digamos, de lamento, este tipo de queja, Pedro Sánchez lo hace con una finalidad absoluta de aplicar una normativa, de aplicar una censura. Y verdaderamente, bueno, a mí me da que pensar que las palabras incluso sean muy parecidas a palabras que ha expresado el propio Pedro Sánchez. Esto me recuerda también que Felipe VI, por ejemplo, en una de las intervenciones, pues habló de estar a favor de un Estado palestino. Algo que no sé por qué lo tuvo que decir, ni sé por qué se tiene que meter algo de política exterior, que no es precisamente la factura del Estado que la marca, sino el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque vaya, pues a, bueno, pues como estuvo el otro día en El Salvador, ¿no? Pero quiero decir que no la marca y, sin embargo, bueno, pues de Marruecos no dijo nada. Es decir, cuando de repente dio un viraje en contra mismo del Congreso. Recordemos que el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental por parte de Pedro Sánchez fue un cambio de posición en contra de la mayoría de la Cámara. Es decir, hubo una votación en el Congreso y el propio Congreso dijo que no. Y, bueno, es que Pedro Sánchez no hizo caso ni al Congreso de los Diputados, ¿no? Por eso digo, y ahí no dijo nada. Yo veo ahí una sintonía. ¿Para bien o para mal? ¿Por qué? Pues, no, ya hay... Eso ya es más complicado. ¿Usted cree que hay una sintonía también con la amnistía? Sí, yo creo que también. Es que es la única manera en que entiendo, en que puedo explicarme lo que ha pasado. Hoy he precisamente colgado un periscopio al respecto. Es decir, si haces una reflexión, digamos, un análisis deductivo, dices, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? En que, bueno, España ahora mismo está con un enfrentamiento social como no se había visto en décadas, con un gobierno echado al monte, o ya han llevado al mutin hasta una condenada por los seres, casi jaleándola como si fuera una heroína. O sea, a una condenada. Eso es un aquelarre, un aquelarre ya bolivariano, bananero. O sea, es una cosa ya que hemos llegado a un punto... Pero, hombre, es que no somos Venezuela. ¿Y qué es lo que nos diferencia de Venezuela? Desde luego, ni Cetapé, que es el hombre de Maduro, ni Pedro Sánchez. Lo que nos diferencia de Venezuela es la espatura del Estado. Por tanto, en una situación de este tipo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? A lo largo de la democracia, y si no es fácil preguntar a Juan Carlos I, a nadie se nos escapa, que ha habido muchísimas cuestiones que se han podido plantear dudosas, en cuanto a si tendrían o no encaje constitucional. Esas cuestiones dudosas, seguro que no nos hemos enterado los ciudadanos, se han resuelto en la comunicación directa que existe entre instituciones, entre Zarzuela y Moncloa. Y en un momento dado, Juan Carlos I seguro que ha dicho por aquí no, porque esto, es decir, que hay una manera de decir las cosas en las que si Pedro Sánchez dice algo que es palmariamente inconstitucional, que era lo que decía Sánchez sobre la amnistía hasta el 23 de julio de 2023, y ves que lo quiere decir la Zarzuela. En esas comunicaciones, sin que nos enteremos los españoles, puede decir por aquí no se puede pasar. Si Sánchez insiste y dice, pues voy a decir que es que no puede el rey oponerse, bueno, pues simplemente con un comunicado diciendo que es que el rey tiene que defender la Constitución, pues hubiera sido aplaudido por la inmensa mayoría de los españoles. Ahora no. Ahora todos los medios, y el primero, la uno de televisión española, todos los medios están para que si el rey de España se le ocurre hacer cualquier movimiento, le van a acusar de golpista, de otro agente de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Es decir, ahora la situación ya está, digamos, podrida. Entonces, ¿por qué se ha llegado a ese punto? ¿Por qué se ha llegado a ese punto? Pues se ha llegado a ese punto porque, de alguna forma, tenía que haber una cierta adquiescencia. Es decir, tenía que haber una situación en que decían, bueno, pues quizá la amnistía pueda ser algo positivo. Es decir, que se haya podido comprar, entre comillas, el mensaje que estaba lanzando. ¿Quién ha presionado al rey? ¿Ha habido presiones de Moncloa, internas? Cuéntanos usted. Yo para mí, insisto, esto es una deducción lógica para intentar encajar las piezas del puzzle porque no encajan. Mi formación es de ciencias, de matemáticas y, bueno, y aunque ahí luego hice una carrera de letras, ¿no? Ciencias de la información, el de letras aunque se llame ciencias. Pero, pero, y eso me lleva a pensar en lo que es el análisis deductivo. No lo entiendo, o sea, no entiendo cómo hemos podido llegar hasta aquí sin que… ¿Pero cuál es su análisis deductivo? No es que no lo entienda, eso no es un análisis deductivo. Cuéntenos. No, pues mi análisis deductivo es que una persona le tuvo que… hizo de intermediación o de puente entre la posición de Moncloa y la posición de Zarzuela, que en definitiva sancionar esa ley es deslegitimar el discurso del rey del 3 de octubre y deslegitimar a la propia monarquía. ¿Y quién fue esa persona? Yo creo que esa persona, desde mi punto de vista, fue la que dijo en una cena de embajadores que la amnistía era algo positivo. ¿Cuál es su nombre? Obviamente Leticia Ortiz, obviamente. Esa cena de embajadores en la que Leticia Ortiz se pronunció sobre la amnistía, la propia Casa Real, hizo un desmentido de que ese pronunciamiento no tenía nada que ver ni de la Casa Real ni como reina de consorte, sino que lo que cada uno piense a título particular no es problema de la Casa Real. Pero bueno, en este caso, y viendo el desarrollo de los acontecimientos, desde mi punto de vista, el nexo o la pieza del puzzle que encaja es esa, desde mi punto de vista. Gracias.